Música Nos acercamos con las cámaras de Urbana TV al sector de Cristo Obrero, precisamente en la Manzana 11 donde se encuentra realizando una obra que empezó esta semana y que tiene que ver con el proceso de urbanización del barrio En esta zona de la colectora Manzana 11 se va a renovar todo el servicio Se va a conocer caños más grandes, luz, agua Esperemos que salga todo bien y estamos contentos Y gracias a todos los vecinos, toda la gente que luchamos conseguimos todo lo que queremos estamos logrando ahora, estamos haciendo la calle Parte del plan de mejoramiento también que comprende el arreglo de las fachadas el mejoramiento de las fachadas y la parte interna que tiene que ver con la iluminación la ventilación natural, el reforzamiento de la estructura de nuestras viviendas Y estamos luchando con la urbanización Queremos mejorar bastante nuestro barrio Música Música